Hola, buenas, esta es la historia de los Carbosta, los falsos restauradores, a continuación el vídeo y como diría Karina Gelinek, lo dejo a tu criterio, suscríbanse para más capítulos. ¡Eh, eh, 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 pa' allá, loco! Me llamo Luis Alberto Carbota, restauro autos y me encanta coleccionar cosas antiguas. ¿Par de patente? Sí, el farolito no te lo ven. ¿Por qué? ¿Qué paro? Yo disfruto más comprando que vendiendo. Los meto en la vitrina, los miro. Luis, ¿podés venir, por favor? Siempre, lo mismo, eh. Tendríamos que hacer una feria urgente. Mi nombre es Mirta, soy la esposa de Luis y soy la encargada de la economía familiar. Ponelo buena onda porque si no yo separo lo que quiero y vende igual. Primero vos. ¡Diego! 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 Soy Diego Carbota, restauro autos y motos antiguas y soy el hijo de Luis y Mirta. ¿Para acá, Diego? ¿Para dónde? Estoy podrido hacer la cosa como vos. Listo, listo. Chau, chau. Me calenté en serio. ¿Qué? Deja de llorar por mí que no lo merezco. Bienvenidos al mundo de los Carbota. A ver, para ahí. ¡Diego! No tengo, no estoy teniendo contacto acá. A ver si tenemos masa. ¡Diego! Che, Diego. Siempre en el medio. Pará, 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 dame un cachito, estoy terminando esto. Pero pará, loco, tenés el taller nuevo tuyo y al cuete. No me cuentes, ¿por qué hay en el medio? Bueno, listo. ¿Qué querés? ¿Que vaya para allá? Sí. Listo. Cuando estés allá adentro, después no vengas a decirme. No, no, loco, dejáte de emplomar. Todos los días lo mismo. ¿Para qué hicimos el taller nuevo, che? Los dos iguales son, che. Bueno, ahí me corro, pero... Por favor, nunca, ¿no? No, por favor, nada. Dejense de emplomar, che. Siempre en el medio, hijo. Hace un par de semanas decidimos armarle un taller a Diego para que se ponga con su moto. Porque la verdad que el taller lo está dejando un desastre. Entonces cada cual va a tener su lugar y vamos a poder evitar peleas, roces y demás. Más pesada que un submarino arriba encima para llevar. ¿Joder? Estoy intentando cada vez más hacerme el lugar con Diego y Luis. Estoy intentando que me hagan caso, que me escuchen. Ellos son como muy de gritar, desorganizados. ¡Cállate de emplomar! ¿Podés? Sí, sí, sí. ¿No es mejor que os curan acá? Sí, pero ya está aún más cómodo porque está toda la moto ahí. Sí, sí, pero si la moto la dejan en la puerta, la curan en la puerta. ¿Y sí? Dale, loco, siempre lo mismo. Bueno, veis, ahora por correrla se desconectó un cable. Quiero que investigar de dónde era. Todo tirado. Papi. ¿Qué? Fijate quién es. Ya, ya se decidió. Diego. ¿Qué? Tus parientes vinieron. Hoy vinieron unos amigos, compañeros míos de colegio, con la idea de regalarle el auto al padre para el cumpleaños. ¿Viste mi hijo fanático del forá? Sí. Bueno, conseguimos un forá bastante entero. ¿Qué, ya compraste un auto? Compramos algo. Está entero el auto. ¿Está bueno? ¿Tiene todo? Está con todo. No me trae problemas, ¿no? ¿Vas a ver cómo soy yo? Sí. La cuestión es que los tres hermanos compraron un forá y se lo quieren restaurar para el cumpleaños al padre. ¿Y dónde está el auto? ¿Dónde hay que ir a verlo? No, lo traje, te lo traje yo. ¿Vamos a verlo? Sí, otra opción. ¿Qué otra opción tengo? No tengo más opción. Digo, llévatelo. No creo que hayas comprado algo muy bueno. ¿Dónde está el auto? A ver. Tráelo, dale, tráelo para acá. Allá, dale vos, Diego. Andan a patas ustedes también, ¿eh? ¿Qué te parece, Luis? En 1927 Ford Motor Company inicia la comercialización del Ford A, sucesor del popular Ford T. En la Argentina Ford fue la marca que más autos puso en el mercado. El Ford A es un automóvil refinado y elegante, con un motor de cuatro cilindros, caja de cambio de tres velocidades, amortiguadores hidráulicos y un sistema de freno en las cuatro ruedas. Hay muchos, pero casi todos los repuestos que pueda faltar a este auto son bastante complicados de conseguir. Lo empezaron a restaurar y lo abandonaron. Sí, lo abandonaron porque era fácil, seguro, ¿no? Vamos a meterlo. ¿Entramos ahí? Sí. Sí. Pero te digo una cosa, acá hay que trabajar mucho, mucho, mucho. El auto está en mal estado, pero aparenta tener todas las piezas de original. No tiene manijas de puertas, no tiene cerraduras de puertas, no tiene centro de volante, instalación eléctrica no tiene. El auto tiene que quedar bien porque el padre es un fanático de todo, de todo. Tiene todo perfecto. Yo no puedo hacer de algo de esta basura un auto de colección, de verdad, te digo. En 30 días vos podés. ¿Cómo? En 30 días vos lo podés hacer. ¿Estás loco? Diego, ¿cuánto? 30 días. Cumplé en mi papá en 30 días. No, están en pedo. Para ellos no es el problema el dinero, no es nada, pero nosotros en 30 días tenemos que trabajar de noche, quizás sábado y domingo. Decime cuánto sale, pero en 30 días tiene que estar. Yo te digo, la moneda mínima que te puedo hacer son 14.000 dólares si al auto no le falta nada. Cerramos en 14.000 dólares, pero, digamos, tenemos un presupuesto casi justo, te diría, para hacer el auto. ¿Pero cómo vas a cobrar 14.000? Digo, vas a perder plata. Y ahora, ¿qué querés? Ganar plata con nosotros también. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible con el dinero que tenemos. ¿Ven con un par de semanas? Si querés venir esta tarde para hacer mate o algo por el estilo. Te dejo a trabajar tranquilo, no quiero molestar. Y vamos a ver qué es lo que le falta al auto. ¿A quién tenemos que llamar? Tapicero, cromador. Sí, andá anotando lo que vamos. Sí, por favor. Dentro del desorden que tenemos está Meli, que más o menos nos guía, porque papá y yo tiramos ideas al aire junto con Alberto, que a la media hora nos olvidamos. ¿Cómo lo vemos? Anotate primero, Meli, cromador, tapicero. Urgente eso. No, de madera se lo ve bien. No, de carpetería está bien, está bien. No, está fuerte el auto. Anotate, Meli, la palanca de freno de mano que le está faltando. Ellos estaban tirando ideas de las cosas que había que hacer, pero sé que después se van a olvidar. Entonces, para ordenar, hice una pizarra, fui anotando. Bueno, ¿qué es lo que falta? Para esta restauración tenemos que revisar el chasis y asegurarnos que quede en perfecto estado. Tenemos que retapizar los asientos, actualizar el sistema eléctrico y dejar el motor funcionando bien. Las piezas faltantes por conseguir son la palanca de freno de mano, el farol delantero y la bocina. Algo que parece lo más leve pero es bastante complicado es el bracito ese que está partido porque todo el mundo tiene la maña de abrir el capó y apoyarlo en el bracito. Algunos se pasan de fuerza y se parte porque es una pieza débil. Cuando uno agarra un trabajo está como excitado por el trabajo y ve que está todo fácil. Pero en cuanto empezamos a desarmar y a ver y a progresar nos van a aparecer cosas que ni las teníamos en cuenta a la hora de evaluar el auto. Con Alberto vamos a sacar las puertas y para que ya Alberto se ponga a laburar si no estamos parados. Papá, mirá lo que tiene esto. Tomá. El tapizado original del auto está. ¿De fábrica? Sí. Está bastante bien. Habría que copiarlo. Lo vamos a copiar. Pero a ver hay que decirle a los mellizos que guarden todos estos tapizados que yo me los voy a quedar para otro auto. Sin romper, ¿eh? Anda haciendo una cosa vos. Para ver que yo quiero hacer lugar para entrar. No, 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 no. Haceme caso. Primero, corre las cosas de adelante que vamos a hacer otro modus operandi. El viejo carbota juntando las herramientas porque el hijo las deja tiradas. Dos levantamos la carrocería y dos empujan el chasis. Bueno, yo empujo el chasis. Sí, sí. Foto de la abuela, ¿no? Siempre en la cómoda. Vamos. Para, para. Para. Dale, papi. ¡La p*** madre! Dale. Dale, vamos adelante. Dale, sí. Ahí va. Bueno. Tienes porrejos. Medio hora lo desarmamos. ¿Vos decís que lo vamos a llevar? Sí, pasa. Estuvimos desarmando la carrocería. Hasta ahí venía todo fácil pero pues se ve que el auto, no sé, lo habrían toqueteado hace poco. El chasis parece que no está tocado y ahí va a venir lo complicado. Che, Diego, mirá. ¿Qué? Acá salió una pata y está todo rajado. ¿En serio? Sí. Uh. Hay que rellenar acá. O sea, no tenemos tiempo para reparar esto perfecto porque acá hay que cortar el pedazo de chasis y cambiar esta planchuela. No, no, no. Yo refuerzo la rajadura acá y refuerzo acá y nada. Y rellenamos acá un poquito. Y nada más. Hay que abrir esta rajadura. No, no hay que abrir nada. Hay que rellenarla. Sí, pero la voy a abrir un poco para que penetre. Acá, aunque sea esta parte. Pasale bien el cepillo que voy a buscar la máquina. Tomá. Siempre la rajadura. Busca en un agujero. Por eso te echás y no se rajo más. Eh, vos. Pará, chido. Che. Ey, ey. Pará. Ponete la tiparra. Ya tuviste un accidente. ¿Qué querés? Otro más. Sí. 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 Pasame la roja de electrodo. Van 12 horas de trabajo. Estamos muertos. Estamos intentando organizarnos. Pero bueno, ellos viven a los gritos. Diego y Luis siempre encuentran algo para pelearse. ¡Paná, chido de hipohué, hija de p***a! ¡Salí de acá! No me quiero imaginar los 29 días que faltan, lo que va a ser. Trabajando hasta la madrugada. Va a ser terrible esto. Pero nos gustan los desafíos. Nunca tomamos un trabajo fácil de un día para otro, de pocos días. Siempre es a contrarreloj lo nuestro. ¿Vas a aceptar el vidrio? ¿Este, Diego? ¿Si puedo? De arriba, a ver. No te apoyes así en el vidrio. Va a explotar, r***. Yo no quiero estar cerca. ¡Uy, se rompió! Se rompió el vidrio, Alberto. Bueno, una guatimaza dio la mía. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pará, loco! ¿Qué está haciendo, che? Fijate este. ¿Qué? Este lo llevó a la feria. Vení, vení que tu mamá está re loca. Mentira y se... ¡Diego! Se disimula todo. ¡Diego! Acá abajo hay un... un bordó muy lindo. Acá se hace lo que yo digo. No se hace feria. ¿Y ahora qué hacemos? Y va a haber que mandar a cortar una luneta. No, no se arrojó. No, 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 no. Creo que lo único bien agarrado que tenía en auto era el vidrio. Luis, ¿podés venir, por favor? Soy Mirta, la mamá de Diego, la esposa de Luis. Soy colaboradora, te diré, del taller, dado que yo tengo un trabajo que está en Olavarría, que es muy lejos, pero trato de estar presente lo más que puedo, porque los extraño y porque sé que cuentan conmigo para la economía. Estoy trabajando, Mirta. Bueno, pero es importante, porque estoy haciendo unas cuentas y necesito hablar con vos. Siempre lo mismo, ¿eh? Y bueno, se meten con el forá y no salen y no salen y... Yo estaba mirando unas cosas acá, unas cuentas, y tendríamos que hacer una feria urgente. Con los gastos que hay y las cosas que hay que comprar y que hay que pagar... Sí, pero no es fecha para hacer una feria. No, nos peleamos mucho por eso, porque ellos compran, yo no quiero que compren tanto, y de ahí viene que hago hincapié en cada viaje que ellos hacen, que traigan cosas para las ferias. Porque hacer feria una vez por mes es un revuelo, es toda una historia, armar todo lo que es una venta, pero eso da ayuda, es una buena entrada para el taller. Tenemos que... No, tengo que terminar un auto en 30 días y no puedo. Tómate 28. No puedo, porque tengo que desarmar todo el taller. Bueno, listo, listo, la organizo yo, me fijo qué pongo a la venta, pongo todo lo que a mí me parece a la venta y listo. Pero vos... Me peleo mucho con Luis, me peleo mucho con Diego, porque ellos dicen no, esto lo compré para nosotros, porque nos gustó, porque no hay más. Y yo digo, bueno, pero si vamos a guardar todo lo que a ustedes les gusta o lo que a mí me gusta, porque me suele pasar, no vamos a ir nunca adelante y nunca vamos a terminar los proyectos. Acá se hace lo que yo digo, no se hace feria. Ponelo buena onda, porque si no yo separo lo que quiero. Y vendo igual. Bueno, mira vos. Alberto es el pintor del taller y trabaja con nosotros hace más de 10 años. Gracias, Alberto. Pintamos hoy, ¿no? Sí, sí, pintamos hoy, pero ya decidieron el color. Estamos en eso, porque la verdad... ¿Tenés un libro, un mostrario de esto? Sí, sí. ¿Había? Yo tengo un libro. Y hay un montón de variantes, viste, con esto. A ver. Pero me parás, me llamo a Diego. ¡Diego! Para que no quede el chorreón. Claro. Y después la pincelada... ¡Diego! Después se plancha la pintura y se... ¡Diego! Se disimula toda. ¡Diego! ¿Qué? Vení, vení a ver si elegimos... Vos, ya lo mezclaste, ¿no? No, no. ¿Vos qué decís, Bambi? ¿Qué color te gustaría? Yo dije un verde fuerte. ¿Un verde así? Claro, más... No, pero así queda muy común, Alberto, ¿no? Todo el mundo... ¿Por qué no buscás... Vamos a ver... A ver si hay un pedacito de pintura? Y ahí en el pará, ¿dónde puede haber un color? Dame una lija, a ver. Para mí acá está el color original, ¿eh? ¿Vas a ver? Mirá. Sí. Acá abajo hay un... Un bordó muy lindo. Está seleccionado. A ver... ¿Qué traes ahí? Yo decidí que estas cosas las voy a llevar a vender. Este juego de farolitos. Este cartel que me parece muy interesante. Lo voy a llevar a vender a la feria. Este otro, que lo tenías muy separadito ahí. No, no, no. Para, para, para. Dejá todo acá adentro. Vamos a vender esto también. ¿Qué? Esto. Para poner cosas extras a lo que tiene que ver con la feria. No, no, no. Lo vamos a vender. Guardá todo esto por donde estaba. Y bueno, esto. ¿Por qué? Fijate este. ¿Qué? Este lo llevó a la feria. Vení, vení que tu mamá está re loca. No, no, escúchame. Tenemos que vender en serio, Luis. Hoy bajé un montón de cosas de las cuales yo seleccioné de lo poco que conozco de los repuestos y todo de los autos y me dijo esto no porque esto me costó mucho, esto no porque no lo voy a vender. Esto también lo podemos llevar. Mirá, mirá todas las cosas que hay. No, 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 no. Más todas las otras cosas que reparé. No, 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 nada, nada. Está bien, está bien. La feria me interpito. No vengas, Diego. Diego. La feria no se va a hacer. Vení que tu mamá está de esto, nada. La feria no se va a hacer. No, la feria no se va a hacer. Listo, arreglate. Papi, ¿te gusta el color ese? Está lindo, pero me parece muy rojo. Me falta más oscuridad. Sí, no, no, no tiene nada que ver. Ni siquiera es un color de la época. El color es violeta, negro. Es más más tirando a violación. Es lindo, pero ustedes lo querían más oscuro. Cuando me traen el color, era un color más tirando a marrón que abordó violeta, por así decirlo. No, tiene que ser más tirando a más violeta. ¿Esta tela? ¿Tenés? Tener no tenemos. Hay que buscar algo similar. Primero y principal, al coche no lo vi. Me estoy adivinando. Mirá, mirá. No sé si es largo, corto, mediano o intermedio. Vení, vení. Mandé un par de mails anoche, me dijeron que pueden tener la bocina. ¿Y en dónde es esto? En Entre Ríos. Pero vos estás loco, digo. Andamos buscando algo de autobús viejo. De fora andamos buscando más que nada. ¿Cuánto me lo vas a dar?